Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a mostrar las partidas con las cuales me he clasificado ya para el grupo A He estado jugando muchas partidas y aun con el poco tiempo que tengo, pues he intentado clasificarme con mi clase preferida Primero lo intenté con mi mazo de Elena Sprayer, el cual da muy buenos resultados y si queréis que os lo traiga, pues en Twitter lo publicaré en base a los comentarios que me escribáis aquí Pero vi que no tenía un win ratio tan alto, tenía solo, conseguía 3 de cada 5 victorias y no me clasificaba para el grupo A Así que dije, hey, que tal si probamos con el mazo de la estatua del serafín, porque la estatua del serafín es algo que mira, si toca, pues toca y ganas Entonces, oye, y que tal si lo hacemos, pues se me ocurrió montar un mazo en torno a ello y aunque sea un poco diferente a lo que se suele jugar Funciona muy bien y sobre todo lo he jugado para enfrentarme a cosas como Daria, que ahora mismo está 24-7 jugándose, ya que en el limitado la reina es Daria Y contando alguno que sea de Nigromante o cosas por el estilo, Daria siempre va a estar ahí como una presencia potente Más aún desde que le tocó ahora en la carta bronce esta de coste 9, con cuenta que se le va bajando el coste hasta ser alguien con asaltante de 3 de ataque Entonces tiene muchísimas cosas con asalto que puede bajar su coste y tiene una presencia de mesa brutal, porque sigue siendo Daria Entonces este mazo le hace bastante frente en ese sentido y vamos a ver más o menos como ha sido el mazo El mazo ya os digo, es sencillo de montar, pero no tan sencillo de ejecutar Vamos a ver... Como podéis ver, es un mazo que tiene solo 4 combatientes y 3 hechizos y 23 amuletos Que tenga tan poquitos combatientes no es una gran pérdida, porque solo vas a tener presencia directa en mesa con tanto la maga sagrada como con eachar Y todo lo demás va a ser todo amuletos, te vas a centrar en los amuletos ¿Qué tenemos para ello? Pues a ver, nuestro objetivo es jugar al serafín El serafín es nuestro objetivo final del mazo Pero podemos ir ganando la partida con otro tipo de cartas, las cuales van a ser aceleradas gracias a la Európolis La Európolis es una carta muy importante en este mazo, porque tanto te sirve para el serafín, como te sirve para que todos los demás amuletos tengan una acción directa en la mesa Y ya tenemos algunos amuletos que tienen solo de contra regresiva 1 Entonces ahí tenemos un gran partido para la Európolis Tenemos algunos que tienen más contra regresiva Y por eso llevo 2 a Európolis, aparte de que si me destruyen una, pues no me quedaré sin ellas Y el mazo perdería toda su aceleración ¿Qué tenemos para poder conseguir el serafín? Eso es lo primero de todo que hay que averiguar Pues tenemos unos cuantos amuletos que nos van a facilitar llegar a él Que son, primero, la esfera del paisaje estelar Uno de los amuletos más importantes, ya que cuesta uno, te da doble robo y uno de ellos es de cuenta regresiva Eso es muy, pero que muy importante Tenemos también las escrituras selladas La cual, si la jugamos por coste 1 Si no nos toca la esfera, pues no perdemos esa velocidad de poder jugar en el turno inicial Y si la jugamos por coste 2, pues tenemos o las enseñanzas sagradas O tenemos también el, que esto nos proporciona algo que tiene asalto Cosa muy importante para arrascar dañitos O las enseñanzas malditas Ya que, como tenemos tan pocos combatientes No nos importará jugarla de este sentido Ya que es muy improbable De que tengamos que jugar Otro tipo de cosas o en turno a otro tipo de cosas Y esto nos va a facilitar muchísimo el robo ¿Por qué hago tanto cambio en el robo? Porque no llevo al heraldo El heraldo es una carta muy importante Tanto de presencia de mesa, ya que se protege a sí mismo Como de robo Y rampeo, que es la opción de rampear Pero a mí no me gusta dar recursos al rival Así que por eso no lo llevo Porque curarle, darle un robo Y encima rampeo No me gusta nada el concepto de ese combatiente Entonces no lo llevo Aunque muchos más los veréis con él A mí, sinceramente, no me gusta Tenemos también la espada del serafín Solo llevo una ¿Por qué? Porque actualmente no se le saca mucho partido Y lo único en lo que le puedes sacar partido Es enfrentándote a alguien que sea igual que tú Ya que los amuletos grandes O son indestructibles Ya sea los de Lysena O simplemente son las totales de serafín Que cuando se rompa, pues mejor Más facilidad le das al rival Si se acaba rompiendo Tenemos también, obviamente Cosas para reventar al serafín Que sería el don más sagrado Carta básica del juego Esencial, sobre todo Para poder acelerar las cosas De robar y bajar los contadores Y tenemos también Otro tipo de cartas Que sería, por ejemplo, esta Oración sagrada Es una carta muy buena Cuesta un puntito más que la anterior Y no robas Pero te hace robar Te hace curar Y el poder curarte con este mazo Está muy bien Porque es una curación de tres No es nada de lo que te puedes decir Una curación pequeñita No, no Es una curación muy potente Y el hecho de poder Bajar el contador A todo lo que tengas en la mesa No solo con el serafín Puedes que incluso Este amuleto de aquí El antiguo santuario Lo actives otra vez Y eso es muy importante Porque este, el barok Es un bicho Que te va a proteger muchísimo A la repartida Es como el joy de este mazo Pero en lugar de que Obliga a hacerse target De sí mismo Lo que hace es que Él no puede ser target Pero es un guardián Entonces Para poder pegarte a la cara En ilimitado Que es bastante importante Pegar a la cara con bichos Pues Este es un obstáculo muy grande Tiene cuatro de culo Por lo tanto Requiere evolución O algo Que sea destacadamente importante Los hechizos No pueden ser target En él Porque tiene la protección Contra hechizos Entonces Es muy importante Activar otra vez El amuleto Si tienes huecos en la mesa ¿Qué más tenemos también Para este tipo de cosas? Para tener bichos en la mesa Pues tenemos Las llamadas de las bestias Esto Es una carta muy importante Porque el león Bueno, el tigre Siempre lo llaman león No sé por qué Es un 4-4 Los 4-4 Son bastante importantes Porque no son fáciles de matar Como ya dije Con el Barok Pero además Este normalmente Va a ser el foco De nuestras evoluciones Ya que Al ser evolucionado Él Adquiere 6 ataques Nos podemos cargar Los dragones Que salen del Del templo Del colmigo del dragón De nuestros rivales Nos podemos cargar También Casi cualquier cosa Incluso Esta es una herramienta Útil Para enfrentarte a mazos De Lysena Ya que Lysena No muere Por nuestras herramientas De matar bichos Entonces necesitamos Matarlo por un bicho En sí mismo Y este es el que Adquiere 6 ataques Sin tener que gastar El Barok Que el Barok Ya veréis Que es muy importante Para la defensa En cambio el tigre Es para el ataque Tenemos también Obviamente Las escrituras ennegrecidas Si vamos a controlar La mesa Necesitamos cartas De control de mesa Absoluto Como el Exiliar Y en este caso De coste 2 Nos permite muchísima movilidad A lo largo de toda la partida El turno 2 Casi siempre A no ser que esté muy estropeada La partida O que tengas que quitarte Algo de encima Sí o sí Con la escritura ennegrecida Vamos a ir a por Auropolis O sea No jugaremos nada Y en el turno 2 Entra directamente Desde el mazo Así que Si la tenéis en la mano inicial Procurad cambiarla No os queréis Con esa carta en la mano A no ser que Tengáis una mano Que digáis Pues mira Me voy a enfrentar a alguien Que puede tener Unas para el serafín O que puede convertirme La Auropolis En algo Y transformándote en el amuleto Pues te lo destruye A fin y al cabo Entonces Intentar Cambiar la mano A no ser que Sea impurativo Que os quedáis con Auropolis O porque predizcáis Que la partida Va a ir en contra vuestra Tenemos también Como ya dije Un combatiente Que es la maga sagrada Esto es un baiteo Esto es un baiteo Que me he marcado yo Porque este mazo del serafín No suele llevar A la maga sagrada La maga sagrada Es un mazo en sí misma Y Llevarla aquí Solo dos copias Para no impedir Tener presencia De muchos otros amuletos Es muy importante Porque tú la dejas en la mesa Va creciendo Y al final Puedes llegar a pegar Bastante fuerte con ella Pero lo importante Es que el rival Va a centrarse En que Esa maga sagrada Le está molestando Intentará tirar Muchas áreas Y eso es muy importante Porque si tira áreas No es maná Que gasta En combatientes O que te pueden ir Daño directo a la cara Así que Este tipo de cosas Es muy importante Lo malo Que ella está como emboscada Entonces no puede ser Tarjeteada Por cosas Y tiene que matarse Por área Pero si de verdad Quieres baitearle Pues la activas Pegas con ella Y entonces que reciba Ella todo el daño Del rival Eso sí Contra Runico Importante No hacer ese tipo De estrategias Porque Runico Al fin y al cabo Necesita un objetivo En la mesa Para desarrollar Todo su juego Así que La maga sagrada Que sigue invisible Es muy importante En ese sentido de cosas Tenemos También El ritual prohibido El ritual prohibido Es muy bueno Por el hecho de que Si está la mesa Con muchos bichos Pequeños O que tengan poco culo Puedes exiliarlos Exiliándolos Haces muchísimo daño Sobre todo contra Un nigromante De mis raids Ya que Necesitan muchas Sombras Para activar Otro tipo de cosas E incluso muchos mazos Están jugando El purgatorio El cual necesita Tener 30 sombras Para activar Todo su potencial Entonces Exiliarle a los bichos Que es un mazo De purgatorio Es muy molesto Para ellos Porque puede llegar Incluso A por no alcanzar Las 30 sombras De quedarse el mazo Y en ese sentido Tu ganarías Completamente la partida Y Para eliminar Grandes oleadas Que no puedas Hacerle target Ya que sea Porque sea imperial De invisibles Ya sea Incluso Un mazo De maga sagrada Etcétera Pues tenemos El decreto de Temis Y diréis Si estoy haciendo Tanto hincapié En exiliar cosas ¿Por qué llevo el decreto Y no En la de coste 8? Pues porque Coste 8 Es demasiado comprometedor Y No llegarás a coste 8 Sin querer jugar Primero el serafín Entonces En turno 6 Aparte de que necesitas Una presencia más grande Del limpiado de mesas Ya que en turno 6 Es cuando De verdad Va a llegar el turno 7 Que es cuando Los mis raids Revientan la mesa Pues entonces Necesitas limpiar tú En ese turno Y tener presencia Sobre todo Para poder limpiar Y hacer otro tipo de cosas En la carta de coste 8 Que exilia Está muy bien Sí Pero Se queda ahí el turno No hace nada más Entonces Es Todo lo que ha gastado él Tú gastas un turno entero Para impedirlo Pero puede volver a reconstruirse En cambio Con el decreto de Temis Puedes jugarlo Y después jugar Algún amuleto de coste 2 O algo por el estilo Que te permitirá Hacer ese tipo de cosas Y Eachar Eachar es una carta Que me pensé mucho En meterla Pero al final Descubrí que sí Que es muy importante Porque Su potencial Es cuando tiene Los 9 sombras En el cementerio En un mazo que es de amuletos No es tan fácil Llegar a hacer Ese tipo de sombras Pero se alcanza Se alcanza y bien Porque Esos 2 guardianes Que te deja Impide muchísimo A que te jueguen Rinocerachas Incluso por el estilo Así que Tened en cuenta Que este es muy bueno Para enfrentarte A turno 6 De forestal O turno 8 De forestal Que en turnos 7 y 9 Es cuando las Rinocerachas Más poder tienen Así que Ese tipo de protecciones Vienen muy bien Entre este y el barok Tienes muchos guardianes No necesitas muchos más La verdad Estás muy bien protegido Solo con estos 2 tipos De cartas Y después tenemos Las datales a la fin Que con Európolis Directamente Se transforma En esto Y Con solo 2 De los hechizos De reducción De cuenta regresiva Podemos dejarlo ya Preparado Para que si el otro No te gana en su turno Tú le matas Es Vale Es muy Imposible Por completo Ganar tú en turno 8 Nada más jugarlo Ya que no tienes Las capacidades Pero en turnos 9 Si ya lo has jugado Es bastante fácil Llegar a tener 2 de las cartas De bajar costes Y que el otro Si sea de turno Tú ganas A cambio Claro Gastas un turno Por completo En ese sentido Hay que tener Un poquito de cuidado Y en turno 9 Intentar Que tengáis Mínimo 2 cartas De bajar costes No digo Tener 3 Para ganar Si o si Porque Va a haber momentos En la partida En los que A lo mejor No tengáis Esa capacidad De guardaros 3 cartas Pero 2 de ellas Si Ya que así Facilitáis Si o si Que si el rival No os gana Vosotros ganáis Y para eso Ya tenéis El resto de la mesa Ocupado Con amuletos O con combatientes Los cuales Tenga el tío Que protegerse de ellos Y sobre todo Si veis Que vais a tener El serafín Intentar Calcular bien Los contadores Del amuleto Del barog Para que En el turno 8 Tu puedas El serafín Y se active Otro barog Porque no vais A gastar mucho maná Para otro tipo de cosas Vais a estar Enteramente dedicados A lápiz El serafín glorioso Entonces Intentar Calcular Que los contadores Del barog Se activen Para esto Y entonces Ya tendréis Prácticamente Ganada la partida Ya que Es una buen condition Única Ganar la partida Porque se activa Un amuleto Lo único Sería si alguien Se jugara a Spartacus Pero no he llegado A ver a nadie Que lo ha jugado Aunque Es una carta Bastante viable Y ahora vamos ya Sin más dilación A lo que son las partidas Como se desarrollaron Las partidas Que la segunda No me salió bien Pero todas las demás Ya os digo Que este mazo Es glorioso La primera De las partidas Fue contra Forestal Forestal Es un mazo Que te puede sorprender Por muchos lados Hay que tener Mucho cuidado con ellos Y en este caso Pues obviamente Yo estaba preparado Tengo una mano Horrible ¿Por qué? Porque la espada Seraphim No me sirve Contra Forestal Tiene demasiadas fuentes Y la otra carta Es de un turno Muy elevado Entonces Necesitas primero Tener cosas Para turnos iniciales Tengo la suerte De que me toca Una esfera La esfera Si os toca En la mano inicial Quedarosla No la tiréis Tengo la mala suerte De que me toca Una necropolis Una aurópolis Vale Hace que yo pueda Jugarla en turno 2 Sigue costando lo mismo Si la juego Desde la mano Que desde la mesa Pero prefiero jugarla Desde el mazo ¿Por qué? Porque si me la llega a destruir Es Forestal Puede convertir cosas Y puede destruir cosas También Las puede meter en el mazo Sobre todo Porque el tema De que Tiene que quitarse guardianes Entonces Para quitarse guardianes Tienes que tener Cosas Que quiten Guardianes Incluso Las para el serafín Por eso Es mejor Tener las dos Aerópolis En este sentido Juega a Arya En turno 4 Pero menos mal Que no va a segundo Porque entonces La U la ha evolucionado Y yo Pues ¿Qué puedo hacer ahora? La exilio Porque Primero Aerópolis Y después la exilio ¿Exiliar en lugar De jugar otro tipo de cosas? Si Porque podría haber jugado El señor Eh Eh Lo de la locura Y haberlo matado Pero prefiero guardármelo Para más adelante Me juegan Una rinoceracha Es un problema Porque al haberla Emocionado No es fácil Matarla Pero Ole Me tiró Una Elfancestral No pasa nada Elfancestral Se muere ahora Súper fácil Y entonces Ahora si que les he compartido Esto Intentar siempre Las criptas negrecidas Gastarlas en cosas Que puedan ser exiliadas Ya que Una vez tengáis dos Horópolis en la mesa La adoración de la locura Va a hacer el resto Ahora No he robado Porque ya tengo Demasiadas cartas en la mano Y tengo muchas cartas Que me facilitan el robo Así que Presencia absoluta Y en el turno siguiente Tener todas las cartas Que hace falta Hada de Fogofatu Travesura Esto es lo que mejoraba Porque me devuelve Una carta Y ahora se me va a quemar Alguna Esto es lo que os digo Que tiene un punto malo Que no paras de robar Una y otra vez Entonces Te puedes llegar a quemar la mano Tengo ahora El antiguo santuario Eso es muy Pero que muy bueno Y ¿Por qué la evoluciono? Pues Para poder Baitear al rival Un área O Para poder Protegerle En caso de que me tire Alguna 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 cosa Esto es un área Al fin y al cabo Vale Son multi-targets Y Multi-targets Pequeños Pero sigue siendo un área Y ahora Que ya ha gastado Un recurso Puedo jugar al barro Con bastante seguridad Sigo sin querer robar Tengo demasiadas gastas En la mano Y ahora lo que tengo que hacer Es proteger al barro Diréis Podéis haber evolucionado El pajarito Y pegarle a la cara Sí Pero el barro Es algo que no se lo puede quitar Encima Al ser que me tire A cristalias Y con cristalias Ya no puedo hacer nada Y fijaros Turno 8 Y se va a tirar El siguiente barro Eso es lo importante Porque Ese bicho Ahora mismo Me lo voy a cargar No No quiero que siga ahí en la mesa Juego al serafín Se activa La primera activación Y fijaros lo que tengo en la mano Tengo ya dos curaciones La partida ya está totalmente encarreglada Tengo 19 vidas Y tengo un barro en medio Lo único que puedo hacer Es gastar un turno entero En matar a ese barro Pero ya es un turno de pierde Y Como ceda el siguiente turno Como no me gane en el siguiente turno Ya ha perdido Sí o sí Iba a perder con 20 vidas Que eso es lo que más duele En este juego Además Tiene uno de culo Por lo tanto Puedo hacer lo que quiera con ella Me voy a curar Importantísimo también El tema de curarte Contra Contra el forestal Sé que tiene un juego fato Sé que tiene una renuncia Pero sí Claro Es que ya la he ganado Este tipo de mazos Es estresante Para el rival Sobre todo Porque no Saben que no pueden hacer nada Tiene una cuenta atrás Que va a ir más rápido De lo que pueden ir ellos Ahora vamos con la segunda De las partidas Que fue contra un dimensional Y dimensional Es algo muy doloroso Para este mazo Sobre todo el mazo De Lissena Porque tú no tienes Ninguna protección Estuve pensando en meter A Brodia Porque Brodia Es lo único Que puede enfrentarse Ahora mismo A Lissena En un mazo En el que tienes amuletos Pero Como es del mismo Es del mismo tipo de turnos Requiere de que las robes Y todo lo demás Pues decidí no quedármela Aquí me quito la espada De serafín Por lo mismo que antes Tiene mucho bicherío No sé si es artefacto Si es Lissena Entonces Esa carta no me es importante En cambio el exiliar Pues mira tú Sí que lo es Un turno 1 Que no sirve para nada Pero en el turno 2 Ahora veremos No ha jugado nada Entonces Sí que me puedo permitir Jugar a Aeropolis Si hubiera jugado algo Seguramente hubiera tenido Que gastar algún recurso yo Porque Es muy doloroso Enfrentarte a un mazo así Esto es lo que más me joroba Va quinto O sea En turno 5 Va a poder evolucionar Y en turno 3 Me ha jugado una marinetas En turno 4 Me juega otra de marinetas Por lo tanto Tiene marinetas a dolor Tanto que tiene que empezar A jugarlas Para que no quemase la mano Y esto Que me indica Pues que ya tiene a Lissena En la mano Sí o sí No juegas de esta manera Si no tienes Ya Lissena preparada Yo Tengo que seguir jugando cosas Porque Tengo un montón de cartas En la mano Y esto me facilita el robo Necesito robar Cuanto antes en serafín Para tener alguna facilidad Pero aquí viene El mayor problema de todos Lissena Evolución Y esta evolución Lo malo de Lissena Es que Esas dos adulaciones De la locura No pueden matarla Y ya no pueden morir Por efectos Entonces Aquí es donde veis La verdadera debilidad De este mazo Que no puede enfrentarse a ella Y aún encima tengo la mala suerte De que todas van a ella Muy interesante ver esas cosas Primero limpio toda la mesa De los bichitos ¿Por qué? Porque tengo demasiadas cartas En la mano Y ahora le pego ahí Diréis No hacía falta Que jugaras ese amuleto Correcto Si van a morir ellos Pero no tan correcto Porque si los exilio Entonces No puede activar Tan rápidamente el amuleto Pero bueno Si tienen las manitas Que tiene Tira ahora una silva Etcétera Etcétera Esto es muy jorobado Ya tiene para activar El amuleto Eso está clarísimo Ahora mismo El que está con las cuerdas Soy yo No puedo hacer nada Sé que voy a perder la partida Pero voy a intentar Combatirla lo máximo posible Si aún tuviera El serafín Pues aún podría confiar Un poquito en mis posibilidades Pero fijaros Que la partida Está totalmente perdida En ese sentido Estas partidas Lo único que podéis hacer Es intentar pensar Para progresar vosotros Como jugadores Ya que Si no la podéis ganar Al menos Hacer todo lo que podáis Lo muy importante Es exiliar Pero es que fijaros Ya tiene 8 manas Tiene maneras rotas No voy a poder Lo que más me duele Es que tengo Todas las cartas necesarias Para poder haber activado Al serafín En turno 9 Pero Es lo que tienes Si no tienes La suerte Y encima vas segundo Este mazo Se aprovecha muchísimo De ir primero Pero si vas segundo Estás muy Pero que muy forrado Cuarta manileta Ahora mismo Me parece Si Aprovechas mucho el turno Con el tema De que sigues jugando Muchas cosas Pero ya os digo yo Que Podría haberse lo ahorrado Solo jugando el amuleto Pues Pues Él se puede permitir Sufrir tantísimos daños No tengo capacidad Yo de matarle En ese sentido Así que se va a curar Dos por turno Y jugar Rukin Para que no pueda matarle Yo con un tenis O cualquier otra cosa Va a tener un bicho Si o si en la mesa Y ya veis Ahora mismo Que no puedo hacer Absolutamente nada Es muy estresante Ver esto Limpieza absoluta De mesa Tengo seis de culo Y hago así Me voy a jugar a Silva ¿Por qué Lo de jugar a Silva? Pues porque Yo podría tener La opción De convertir En un ángel Caído Al amuleto Me lo estuve deliberando A ver si la metía O no En el mazo Esa carta Pero No lo logré Me he curado un montón Como veis Habéis visto Pero ya tiene a Silva En juego Y esa Silva Le va a asegurar La victoria En este turno Es Un mazo Muy doloroso Y por este tipo De mazos No voy a incorporar Una caída del serafín Porque Me parece Una carta demasiado costosa Para la mecánica De mi mazo Y hay muchas cartas Que tienen que entrar En este mazo Para darle una facilidad Contra todo lo que no es Lissena Lissena ahora mismo No es tan importante Como para tenerla En cuenta En ese sentido Vamos ahora Con la tercera De las partidas La cual Es contra este americano Que va también Con Clerical Aquí En respuesta En respuesta A todas las Darias Que han habido Ha empezado la gente A jugar al Clerical Porque Clerical Es el que se enfrenta Bastante bien a Daria Y Contando con Otro tipo de mazos Que sería por ejemplo Nigromante y tal Pues yo creo que Daria Lo que más le duele Ahora mismo Es esto Pero claro Tienen que darse Las condiciones Para poder ganar En ese sentido Tengo un turno inicial Bastante bueno Ya que tengo una carta De coste 1 Y ahora en turno 2 Me puedo centrar En la otra ¿Qué me indica ese bicho? Esa carta que acabé de jugar Pues que es un mazo De la Mago Sagrada Pero si la juega ahora En el turno 3 Cometerá un grave error Ya que No puede jugar varias cosas Está en Seraphim La única que tengo Pues me cargo a su Európolis Esto le reduce muchísimo La velocidad Y comete el error Maga Sagrada No la puedes jugar Contra otro clerical Que tiene una Európolis En juego Si no puedes jugar Otro amuleto Jugarla ante 1-3 Es suicidarla Como habéis visto Será exilio No puedo hacer nada Ante ello Juega una Segunda Európolis Que como veis Hay gente que está Empezando a incorporar Segundas Európolis Aunque no es lo habitual ¿Y qué hago yo? Pues mira Se le va a activar La adoración de la locura No va a matar a nadie Simplemente le ha servido Para robar Y lo único Que está buscándose Ahora mismo Indesesperadamente Es otra maga sagrada No pasa nada Yo tengo Mucha más ventaja En este sentido De la partida Adoración de la locura Para matar Lo que salga De ese amuleto Y Ahora el dog más sagrado Para fabricar Mis bichos Voy a evolucionar Ahora al con Más que nada Por darle Supervivencia a mi mesa Vale Ahora va a ser El turno de Temis Pero si activa el Temis Matará su propio bicho Prefiere pegar Yo ahí me espero Que va a jugar el Temis Pero cuando juega La escritora negrecida Algo me indica De que no Que no va a hacerlo Y Lo único que hace Es llenar la mesa Constantemente Intentando buscar Desesperadamente Otra maga sagrada Cosa que veo Un error en ese sentido Eachar Para dar más objetivos Y aunque no le fabrica Todo lo demás Es muy bien Por el tema De que Le ha dado Un pequeño buff Al león Podría llegar A verlo evolucionado Si Es más Ahora pensándolo en frío Después de que termine la partida Me di cuenta De que tendría que haberlo evolucionado Porque dejándolo de su vida Con dos pajaritos Y poco más Podría llegar a rascarle Ese punto de daño extra Y mejora A este pájaro Ese pájaro Va a tener que ser exiliado No puedo permitir Que siga teniendo Tanta cosa en la mesa Más aún Cuando va a salir Otro pájaro de ahí Y tengo un varo Varo Y en dos turnos Voy a tener Ya el siguiente varo No tengo Ese rafín en la mano Por lo tanto Tengo que jugar Con eso en mente Juega un montón Para ahora Limpiar mi mesa Para potenciar El pájaro Ahora mismo Pega de cuatro Es una locura La maga también Ha crecido suficiente Como para no ser exiliada Por el amuleto Tiene la partida Totalmente encarada Ahora mismo para él Pero Como no El aguafiestas El serafín Y La llamada De las bestias Ahora El siguiente turno Va a ser mío Porque No puede jugar nada Que se le active En este turno Que pueda pegarme en la cara Y yo ahora mismo Voy a tener un varo Tenemos la misma cantidad De evoluciones Pero yo ahora mismo Me voy a curar Y voy a tener Toda la mesa Llena de bichos Directamente Golpe Directo a la cara Podría haberme jugado Del eachar Pero no lo hago Porque quiero Conservar la posibilidad De llenar la mesa Con esos guardianes Ya tengo 15 En el cementerio Por lo tanto Me lo podría llegar a permitir Con esto me mata el varo Y eso me duele un montón Es un 50-50 Pero bueno Fijaros también De que Está gastando un montón De recursos Para proteger a ese pajarito Y yo ahora mismo Voy a hacer lo que quiera Serafín Eachar Y Podría haberme jugado El El ritual prohibido Para poder cargármelo Pero he prefirido Guardármelo Por si me juega Otra maga Ritual prohibido Me mata a uno de los míos Por lo tanto No es una gran pérdida Y juega La escritura esta Eso Que me indica Que no me va a poder Jugar una maga Porque no puede jugar El combatiente Si has jugado esa carta 5 de daño Me curo Y pasamos turno No gastemos más recursos Todos los recursos Que tenemos ahora Son importantes Para más adelante Maga sagrada Adoración de la locura Y todo lo suyo Se va a ir por el aire ¿Por qué? Porque no puede matarme No puede matarme Y a Echar Ya he ganado la partida A no ser Que gaste todos los recursos Que tiene en este mundo En tal caso El que gana Sigue siendo yo Fijaros ahora mismo La maga sagrada Hasta arriba Es su último recurso Que tiene en el mazo Aerópolis Y Temis ¿Qué puede hacer Entre estos? Solo puede esperar A que se le activen Los pajaritos Que tiene Y Kunis Intentar hacer algo Tercero Aerópolis Eso ya me parece Una exageración Para un mazo De este estilo Y viene Y viene nuestra amiga Serafín Serafín Con dog más sagrado Y ya El turno siguiente Si no me gana Él Ha perdido la partida Está en un Gravísimo problema Y jugar una sacerdotisa Lo único que me indica Es que está Fatal Si me va a rascar Dos daños Va a poder curarse Un poquito Si tuviera Otro pájaro Activable Pues sí Me hubiera destruido Pero Yo tengo todas las de ganar Fatal prohibido Le limpio toda la mesa Y por si acaso Un varo Por si me llega a jugar A algún pajarito Y teniendo Dos Dos aerópolis Podría llegar a activarlo Y aquí se acaba Toda la partida Enseanza sagrada Tiene un pajarito Si hubiera tenido Otra carta De activar pajarito Y no tuviera el varo Pues me hubiera aniquilado Y se le acaban Los recursos Esta ha sido Una partida Bastante Bastante Concreta El tío Casi se dequea Casi roba La carta Del 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 Shinigami Pero aquí es cuando El serafín Gana la partida Hubiera ganado De todas maneras Sí Pero ha sido Una partida Bastante Igualada En ese sentido Por eso es lo que digo No centraros Solo en la maga sagrada Si os la acaban Matando Con todas las áreas Estáis sin la B No podéis ganar La partida Ahora vamos Contra Runico Y Runico Es un rival Bastante Bastante digno En este tipo De colas Delimitado No va a ser tan intenso Como la partida Que hemos visto Contra Clerical Porque más o menos Es un mirror Solo que yo tengo Un condition Que él no tiene Pero sigue siendo Pero sigue siendo Runico Así que No hay No hay que Tomarlo a la ligera Me quedó un retorno Prohibido Pero no los dos ¿Por qué no me quito Los dos? Porque Si llega a jugarme Cartas En turnos iniciales Que sean Por ejemplo Cartas que generan Ritos de tierra Si es que es un mazo Ritos de tierra Tengo que intentar Jugar en torno a ello Tengo ya El serafín En la mano Y Vamos a ir directamente A por el serafín ¿Por qué tengo miedo En esta partida? Pues porque Si es de ritos de tierra También tendrá cartas Para convertirme Eso en golem O en exiliarme Los si tiene ritos de tierra En la mesa Entonces Tengo que jugar Todo lo rápido que pueda Concentración total Esto me está indicando De que es Probablemente un mazo de Daria Porque Está jugando muchas cargas mágicas Las escrituras Para poder robar un montón Y ya tengo dos cartas Que me facilitan El combo Del serafín Búho Evolución Lo de siempre Esto es muy molesto Pero bueno Ese búho Va a moerirse ahora mismo No No es un gran problema Tengo la gran suerte Que en turno 5 Me toca El amuleto del varo Por lo tanto Ya tengo Un tipo de defensa Y vamos a matar Ese maldito búho Dos de daño a la cara Me queda un 6-2 En la mesa Y un 5-4 Tengo una presencia brutal Y es su turno 5 Por lo tanto No es fácil Para él Llegar a matarme En ese sentido Gasta Los 3 disparos Angelicalos En el mismo turno Eso es una maldita locura De suerte Lo que ha tenido Pero fijaros Como le está bajando El volumen de la mano Ahora mismo El que tiene la ventaja Soy yo Tiene solo 3 cartas Y tengo otro serafín Por si acaso Exilio Y paso turno No hay que gastar Más recursos De lo necesario Pero el volumen De su mano Da igual Porque te está jugando Una Daria Daria lo que tiene Es que profundiza Una locura en el mazo Mete cara mágica Hasta todo Y a cambio Lo único que haces Es perder la mano Que tuvieras Le devuelvo Una aeropolis Esto también es un problemilla En ese sentido Pero bueno La aeropolis Una vez entrado en el amuleto Ya ha activado su efecto Dos fanáticos de la verdad Que eso sí que es molesto Y ahora mismo Estaba yo así de Tenis por favor Ven a mí Pero como no viene Hay que jugar Otro tipo de cosas Aeropolis Adoración de la locura Que me va a permitir Robar algo más Pero esto es lo importante Aun Se ha activado Y ha matado al más tocho Entonces el Varos Va a poder sobrevivir Con mucha más vida Me cargo a Daria Y me queda un tío Con un punto de defensa Guardián La quimera No puede hacerle objetivo Por lo tanto Ha perdido el efecto De la quimera Ha sido sido Un error creo yo Porque si no No veo yo En qué sentido Podría sacarle partido Y ahora jugamos a Eachar ¿Por qué? Porque Eachar Contra un mazo de Daria Es importante Usarlo para la defensa Cuando te juegan Algo mucho de estos No vaya a ser Que sea el mazo raro Que hay de Daria Que también tiene El de Shift Y poder repetir turnos Con una mesa llena De Daria Es muy problemático Segunda Daria Que me juega Tiene solo 8 cartas En el mazo ya Y ahora mismo Es mi momento de gloria Estatua de Serafín Y unas escrituras Por si acaso ¿Por qué? Porque necesito cartas Para poder robar Para poder Embajarle el coste A ese Serafín Y ya tengo dos de ellas En la mano Me devuelve el Európolis Que me da absolutamente igual Porque tendría que haberme Devuelto La Esfera Vale que la Esfera Ahora mismo No me sirve nada Porque me ha devuelto El Európolis Y se me ha quedado Una carta en la mano Si o si Pero es que Es una tontería Lo que está haciendo Ahora mismo Llanando en la mesa Tantísimo Porque toda esa mesa A mi me da igual Ya que Mi combo de victoria Está ahora mismo En mi mano Oración sanadora Y se acabó Es demasiado fuerte Esto contra mazos Que requieren De un pequeño desarrollo Y todo lo demás Tú estás controlando La mesa constantemente Y habéis visto Que incluso a Daria Le puedes desgranar Con un mazo como este Que al fin y al cabo Es un mazo de combo Y vamos ahora Con la última De las partidas Que fue Obviamente Otra partida En la que el Serafín Fue determinante Mucha gente No sabe jugar Contra el Serafín Porque es una carta Tan del pasado Tan delimitado Del profundo Delimitado Que No tienen cartas En el mazo Para poder sentarse A ellos Al fin y al cabo Es un amuleto Que requiere De ser destruido Pero y si no es destruido Si lo conviertes En otra cosa Si lo exiles Me acuerdo que Al principio Cuando salió Esta estatua del Serafín Era un mazo Que estaba ahí 24-7 Pero Había Odín Todo el mundo Llevaba un Odín mínimo En el mazo Para poder exiliarlo Y después Cuando salió Lo de convertir En ángel Cualquier cosa Que quieras Pues mira Yo lo vería Bastante lógico Convertir La estatua del Serafín En un ángel Pero nadie Lleva ese tipo De recursos Nadie piensa En todo lo que Puede haber En torno a esto Tengo un Ahora como veis Tengo un turno Bastante decente Ya que He podido robar Dos veces Y Aún encima Sé que va a morirse De uno A cosa Al rival Me juega Él Estoy contra El Klerical Así que va a ser Bastante mi error Pero viendo Que tiene A ese bicho Me pienso Que a lo mejor Es un poquito Más tirando Curaciones O presencia En mesa Con pajaritos Porque Es un tiro De cuatro Al fin y al cabo Y te curas Un poco No puedo jugar Nada ahora En turno cinco Porque no tiene Combatiente Esto me molesta Muchísimo Pero bueno Ya tiene otra cosa En la mesa Que yo puedo Hacerle frente Y Vamos allá Esto es un error Que cometí Tenía que primero Haberle exiliado Y después jugar El Amuleto Para poder robar También Todo se ha dicho Jugándolo así Me hubiera Me he quemado Una carta Viéndola yo ahora Pero me da pie A poder robar una carta No hubiera quemado Cartas así Al cabo Gracias a esto Y que tengo La opción De poder Eliminar Algo Otro turno más En lugar de la carta De que Al tocar la mesa Con una europa Y se activa Y mata algo Pues me permite Jugar a futuros Jugar a que El rival Si algo le queda en la mesa Va a morir Pero me juega Alina Por cierto Me encanta la voz Que tiene para buscar Está loquísima Tengo en la mesa Llenísima Le he matado A esa tía Serafín ¿Por qué? Porque tiene ahora Solo un bicho Con cuatro de ataque Yo tengo 15 vidas Y el Serafín Ya está trabajando Ya está trabajando Ya no puede pararlo Y fijaros Lo que tengo en la mano Dogma Oración Dogma Se acabó La partida para él Haz lo que quieras No puedes ganar A un mazo Que ya está Tan desarrollado Serafín Segunda activación Y Pum Dogma Se acabó la partida Para este compañero En la descripción del vídeo Vais a tener Este mazo Que ya veis Es bastante Estresante Ver como Tu rival Está jugando Todo el tiempo A la defensiva Y de repente Te va a ganar Tú a lo mejor Estás a 20 vidas Y vas a perder Contra un mazo Como este Entonces Os recomiendo Este mazo Si tenéis Al Serafín No lo queméis Porque veis Que el Serafín Siempre vuelve Y el Serafín Siempre puede ganar Una partida Y nada Hasta aquí sería El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero Que podáis clasificaros Por el grupo A Porque En los premios Siguen siendo lo mismo De siempre Pero tenemos al conejito En esta ocasión Y Son muchísimos Sobres Que estamos ganando Muchísimas esferas Sobres de Futura expansión Todo eso Son beneficios Para vosotros Para que podáis avanzar A lo largo de Montar los mazos Y ahora que está La faceta competitiva Bastante importante Y que el siguiente torneo Que nos toque Después de Ahora Pam Va a tener su torneo De rotación Pero el siguiente Nos tocará También jugar De toma 2 Y de ilimitado Iros formando Vuestros mazos Delimitado Y un mazo como este Es un mazo Que tiene utilidad En torneo Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Hasta luego Hasta otra Y si Me he enrollado mucho Hace mucho que no grababa Y se nota Adiós